¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en esta aventura por Orlando. Consejo número uno. Nunca grabar la intro de un video dentro de un autobús en movimiento. Pues estoy aquí amigos haciendo una escala. Así es. Mi destino al final es la ciudad de Detroit, Michigan. Porque, no sé si los había contado, pero este verano estaré trabajando en un campamento de verano. Así es amigos. Un campamento de verano. ¡Qué emoción! Y creo que tengo los ojos muy rojos. Porque la verdad es que los vuelos han estado, pues como que salieron muy temprano. Y uno tiene que llegar temprano. No sé, han pasado muchas cosas. Pero lo importante es que estamos aquí. Vamos a conocer un poquito de Orlando amigos. Les voy a enseñar un poco del centro de la ciudad. Bueno, vean las calles de Orlando amigos. Muy grandes. Es como, pues sí, o sea, como que, como una típica ciudad de Estados Unidos. Muy amplia. Muy, no sé, expandida, ¿sabes? Ah, vean nada más amigos. Ahí hay unos como departamentos. Muren muy locos. ¡Qué preciosidad! Oigan, amigos, vean eso por acá. ¿Qué es eso? No lo sé. Es un pájaro muy curioso, oigan. La verdad es que no tengo idea de cómo se llama. Pero está muy chido. Y te lo puedes encontrar en las calles de Orlando. Así nomás. Vas caminando y ya. No sé qué clase de pájaro será. ¿Será acaso el pájaro quema maíz? Entonces has elegido el camino de la muerte. Hoy me acabo de enterar, amigos. Les comento que estamos en lunes. Y vean, por acá hay una ardilla. 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 Hola, qué belleza. Hola, preciosidad. Oye, ¿no quieres que te adopte? Es que te amo. Nada más de verte así. Vean, oigan, ahí está la ardilla. Qué bonita cosa. Amigos, amo las ardillas. Este es el autobús del Lynx. Que es el autobús que se toma para llegar del aeropuerto a esta parte. Que se supone que es el downtown de Orlando. Y este boleto, este boleto me costó dos dólares. Y fue más o menos un tiempo de recorrido de unos 50 minutos del aeropuerto para esta parte. Entonces voy a apurarme para que me dé tiempo de conocer y mostrarles a ustedes, pues, más partes de aquí de Orlando. Amigos, pues ya voy de regreso hacia la calle donde estábamos. Porque resulta que en el maps, siguiendo toda esa ruta, deberíamos llegar a un parque que se llama Iola Park. Que, pues, es muy famoso. Está dentro de los sitios recomendados para visitar en Orlando. Este es la famosa calle a la que le tienes que pichar el botón para cruzar. Y se supone que en algún momento nos dejará pasar. Oigan, justo un 7-Eleven es lo que necesitaba porque me estoy muriendo de sed. Y, pues, parece como si se hubiera atravesado en mi camino. Así que vamos por una agüita y a seguir. Gran variedad de vinos y licores aquí en el 7-Eleven de Orlando. Gran variedad de helados también. Vean, está aquel hat, vean aquelas, el Venom Curie, todos estos que no había visto. No sé si voy a agarrar un Gatorade o un agua, pero necesito algo que me quite la sed. Ay, amigos, 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 me encuentro aquí muy deliciosamente acostado en este tronco. Estamos oficialmente en Iola Park y me da mucho gusto que sí pude encontrar el parque. Está muy bonito, se ve que está muy grande. Vean nada más esta preciosura, oigan. Mira, hay una como fuente muy típica de por acá. Ay, se ve la fuente. Por acá tenemos varios edificios muy impresionantes. Tenemos, por supuesto, más fauna local. Tenemos ahí una especie de ganso, amigos. Sí, así es. Sí, exactamente. Qué majestuoso, qué impresionante. Pues mientras yo estoy aquí, acostado en un árbol, sentado en este parque con mi agua, refrescándome e hidratándome. Pues porque hace mucho calor, hace bastante calor. Está muy caluroso esto. Y pues un poco de sombra y un poco de descanso, pues siempre está bueno. Entonces, vamos a enseñarles un poco de este Iola Park. Y vamos a descubrir qué hay, amigos. También vamos a tener que regresar temprano porque pues mis cosas están ahí en el aeropuerto. Pero, ay, güey, ¿este está muerto o qué onda? Oye, carnal. ¿Estás bien? Ah, me asustaste, güey. Es que, no manches, o sea... ¿Qué pedo? O sea, te veo así y me espantas, o sea, me preocupas. Oigan, habían visto antes que hubiera una estación con bolsas públicas. O sea, para todo mundo, para que pues limpien los desechos de su perro. Esto se me hace interesante. Y a la vez me pone a pensar cuánto pagarán de impuestos. Pues para que haya estos servicios. Porque me imagino que han de ser caros los impuestos. Porque pues no todo es gratis. Todo tiene un costo en esta vida. Todo tiene un costo en las grandes ciudades. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se podrán encontrar algunas ciudades que tengan un zoológico gratis. Pero eso significa que pagan muchos impuestos. Impuestos elevados. Pero pues sin duda es algo pues diferente a lo que vemos en México. Oigan, pues estamos aquí en esta parte de Iola Park. Aquí enfrente de mí está, pues miren nada más, la fuentecita esta. Está muy bonita que tiene unos patos o gansos, no sé. Creo que me parecen gansos. No soy un buen conocedor de pues de aves. Pero me parece que son gansos. Y pasear por aquí, amigos, oigan, me he dado cuenta. Como que pues esto es lo que hacen a lo mejor los locales que viven en Orlando. Porque pues saben, amigos, Orlando pues es de que parques de Hollywood, no sé, Universal Studios, Disneyland, parques temáticos, etcétera, etcétera. Yo por mi escala la verdad es que no me dio tiempo pues de entrar a un parque porque pues tienes que estar un día entero en el parque. Y lo que sí les quiero decir es que pues es interesante ver la vida, digamos, no turística. La vida, digamos, más que nada cotidiana de las personas aquí en Orlando. Como que aquí la gente sale a caminar, sale a, no sé, esparcirse, sale a disfrutar de la vista del lago. Y eso me parece bastante sensacional. Me parece excelente. Vamos a seguir caminando y ahorita les comento qué más vemos. Oigan, se imaginan que van como con la calle así y de repente tremendo cocodrilo por acá. Aquí pues en Florida son muy típicos estos cocodrilos. Soy un caimán, no un cocodrilo cabrón, no mames. Vean, vas caminando y madres. Ahí te lo vas encontrando. Está muy curioso este, esto. Y pues aquí estamos saludando a mi amigo el cocodrilo que está por acá. Y pues si vienen a Orlando, amigos, ya saben, es tierra de cocodrilos y caimanes. Que claro que, obviamente, no nos vamos a quedar con las ganas de verlos, digamos, solamente en una estatuilla. Sino también vamos a quererlos ver en vivo. No sabemos cómo, no sabemos dónde, pero los vamos a ver. No sabemos qué, pero los vamos a ver. Miren amigos, la estructura esta de colores que ven sobre el lago en unas tomadas. Es un anfiteatro hecho por Walt Disney, patrocinado por Walt Disney, pero al parecer tienen como que unas presentaciones en vivo. A ver si es interesante ver vivo todo esto en un lago. Y es que si, tiene todo, 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 todo. Tienen pues las bancas, tiene ahí como que el escenario para el show. Y atrás está bien padre porque está como que todo pintado. Y bueno amigos, estamos aquí donde iniciamos todo este recorrido. Aquí en este Iola Park en Orlando, Florida. Estamos aquí con estos individuos que nos acompañan. Un ganso, un cisne, lo que sea. Pero pues aquí estamos. Estuvo bastante buena la caminata, le dimos pues toda la vuelta al lago. Está bastante grande, o sea, está muy bien como para salir a correr, como para hacer el picnic. Tenía bastante tiempo que yo no venía aquí a Estados Unidos y me parece muy, muy padre amigos. Muy bonito aquí en Orlando. Me gusta bastante. Pero bueno, ya creo que es tiempo de regresar al aeropuerto y ver que autobús vamos a agarrar. Pero ha sido un placer amigos, darles este recorrido. Así que ya saben, si vienen a Orlando y tienen ganas pues de, por ejemplo, no a fuerza pasajera en un parque. Pueden venir aquí pues a hacer un picnic. Pueden aquí pues simplemente a caminar. Pueden, no sé, alimentar a los patos de por acá, tomar fotos. Es un buen spot tranquilo y está bastante agradable porque tiene muchos árboles con sombra. Tiene bonitas vistas, el clima está muy agradable, muy pues como de costa. Se siente la humedad y el calor y el sol. Así que ya saben amigos, no olviden suscribirse. No olviden comentar qué les pareció el video, qué les gustaría que, no sé, que en el canal pongamos. En este y otros videos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau.